El tema haitiano, miren, el presidente de la república destituyó al director de migración y eso está a rojo vivo, a rojo vivo puesto que se produjo una manifestación, dos manifestaciones, dos manifestaciones respecto a uno que plantean que el país debe de acoger la mayor cantidad de inmigrantes ilegales, en este caso haitianos, otros dominicanos, muchos de buena fe, claro está, porque hay muchos que son realmente racistas, hay muchos que odian a la gente por la piel, pero otro, y yo diría que yo me puedo encontrar en ese grupo, que no odiamos a nadie, pero lo que entendemos, que el país no tiene condiciones de cargar con una inmigración ilegal desbordada, esto se ha desbordado, y cada vez esto se pone más complejo. Miren, yo vi esto, que yo lo voy a presentar a continuación, y realmente pone a uno los pelos de punta y uno entiende que hay tantos intereses encontrados, hay tantos intereses encontrados que uno no encuentra definitivamente que postura que no perjudique los intereses del país, de la nación, porque a veces cada quien jala, como dice la gente, para su lado. Entonces, miércoles, yo creo que se me borró este mensaje, Dios mío, yo no quisiera pensar eso, porque sería catastrófico, este es un video de una denuncia, mírenlo aquí, por suerte, miren los intereses que hay contrapuestos sobre el tema haitiano, miren esto y préstenle atención, Jason, ven para que me ponga esto. ...de patriar a los ilegales, pero están cometiendo una injusticia con personas que están laborando en la finca, dignamente, tranquilamente, y van y se meten dentro de las propiedades a sacarlo. Les voy a decir la verdad, yo tengo un sinnúmero de haitianos trabajando en mi finca porque los dominicanos, con honestidad, no quieren trabajar. Usted sale a buscar un dominicano, vamos a hacer una labor, y dicen que no, que no quieren. Si están dispuestos a hacer lo incorrecto, lo indebido, los dominicanos, atracar, robar, fumar, dar con un vape en la mano, eso es una declaración fuerte que estoy dando, pero están cometiendo una injusticia. ¿Cuáles deben correr? Esos haitianos que andan en la calle transeúntes, mal vestidos, como quieran, pero el que está trabajando, déjenlo tranquilo. ¿Y en el caso tuyo están legales? Los míos no están legales, ninguno, ninguno. Perdón, oye, yo te estoy diciéndoles que están haciendo lo correcto, lo están recogiendo. Tengo los documentos, las cédulas, las necesidades de ellos, de la mayoría, mírela. Pero no hay forma, no hay forma de legalizarlo, de regularizarlo, porque tú dices yo lo quiero regularizar, ¿de dónde vamos a regularizarlo? Los que trabajan contigo, ¿cuántos son, César? Yo tengo alrededor de 20 haitianos trabajando. Están aquí todos, hay dos detenidos, que debemos buscarle la forma. Mire, yo lo voy a dejar ahí, pero ya ustedes tienen una idea. Cada quien jala para su lado, como dicen. Cada quien ve las cosas con sus intereses. Pero lo cierto del caso, es un tema sumamente complejo. Y cada día, ese problema migratorio haitiano se pone más peligroso, más complejo. Está claro que nosotros no estamos en capacidad de absorber un país entero que quiera mudarse para acá. Está claro que mucha gente siente que si los haitianos lo sacan todo, sus negocios se van a pique, porque como dice él, los dominicanos no quieren hacer su trabajo. Entonces, si los dominicanos no hacen ese trabajo, ¿quién le va a hacer ese trabajo a ellos? Pero tampoco podemos, mire lo complejo que es esto, tampoco podemos llenar el país de haitianos y que absorban el presupuesto de salud, de educación. Es un tema sumamente complejo. Y debo decirle que aquí se violenta de manera sistemática la ley que establece que de 100 trabajos que aparezcan, 80 tienen que ser para dominicanos y solamente 20 para extranjeros. O sea, y cada día esto tiene una connotación que nos pone en una situación con la potencia, con los organismos internacionales que protegen a los haitianos y que quieren que República Dominicana cargue con el tema haitiano. Y que cada día Haití está inviable, ahí no se ven salida a la vista. Ese país o conglomerado humano, como le llaman mucho, por el momento no se ve salida. Las potencias han soltado ese país en banda, no le interesa, nadie quiere Haití, nadie quiere a los haitianos, nadie quiere cagar con ellos. O sea, es una cosa sumamente difícil.